Bueno, como todos los años traemos emprendedores, comerciantes, mini emprendedores también, podés visitar la carpa, vas a ver que también la parte institucional, Gendarmería que está con nosotros siempre, es prácticamente de Clorinda, entonces también ellos vienen a hacer su parte institucional, y por supuesto también los folcloristas, los artistas de Clorinda con sus exposiciones de cuadros, así que todo lo que hacemos en Clorinda, teniendo en cuenta que esto es una gran vidriera que se puede lograr a través del modelo formoseño que es gratuito para todos los formoseños, así que aprovechando esta vidriera para que los productores nuestros puedan mostrarse al público formoseño. ¿Y qué tal la respuesta de la gente ante todo esto que han propuesto ustedes? Buena, muy buena, mirá, el stand de Clorinda normalmente es uno de los más visitados, y nuestros productores se van muy contentos porque tienen buenas ventas, buenos contactos, así que bien, contentos, como siempre el festival nos llena de alegría a todos. Justamente se le iba a preguntar, en lo personal, más allá de la función pública, ¿qué significa para ustedes este festival? Bueno, el festival yo creo que marca, viendo la cantidad de gente que hay, la cantidad de gente que visita el festival, gratuito, y bueno, marca lo que siempre indica el modelo formoseño, que nos incluye a todos, eso es lo importante y lo que hay que valorar. ¿Sobrepasa la Aguera Blanca de Formoseño? Sobrepasa totalmente, esto es un festival formoseño, ¿no? Esto lo demuestra gente de toda la provincia, gente de otros lugares, bueno, así que es tradicional, vos te vas a Clorinda de noche no queda nadie, en Nainé no queda nadie, en Espinillo no queda nadie, nos encontramos todos acá en algo tradicional y muy lindo, muy lindo.